Un botón, un panel antipánico, que tiene tres botones de emergencia médica, robo e incendio, y el cual esto va acompañado en un botón oculto que va en algún lugar del local, acordado con el cliente, obviamente, para avisar previamente que está por ocurrir algo, para evitar algo. Nosotros contamos, aparte de esto, que este botón lo tiene cualquiera, en realidad este panel, nosotros tenemos un vehículo, un patrullero nuestro de Legal Security, identificado, ploteado, y con el logo también de la Cámara de Comercio, en el cual tenemos un vigilador privado, habilitado por policía, obviamente, el cual acude a los llamados o para hacer prevención. O sea, no solamente implica tener el botón, sino también que tiene un teléfono que pueden llamarlo y el vigilador se hace presente en el negocio junto con un patrullero, porque estamos conectados con la comisaría primera y con las comisarías de acuerdo a donde están nuestros abonados para poder asistirlo en forma conjunta. Obviamente, por ahí, por cuestiones de tiempo, de menos actividad, en realidad, ¿no?, que hace un patrullero nuestro con la policía, que la policía tiene otras actividades, llega primero como para paliar un poquito la situación. Hicimos el acuerdo con la Cámara de Comercio, que fue allá por julio o agosto. Ya hemos instalado más de 100 abonados, prácticamente, ciento y pico abonados, porque, aparte del botón, nosotros, cuando estamos con sistemas de alarma, con botones de controles remoto antipánico, con botón antipánico para apertura y cierre y el botón de antipánico, o sea, hay gente que nos hemos dado cuenta al recorrer los comercios que no solamente necesitaban un botón, sino que necesitaban un sistema de seguridad integral, porque algunos y la mayoría no tenían alarma siquiera. No, 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 no.